¡Hola! ¿Qué tal amigos? Seguimos entregando instrumentos de mi marca Moreno Luthier En esta ocasión un requinto personalizado con las iniciales de la persona que lo encargó Es un requinto hecho con madera de pino canadiense Madera de granadillo en la tapa del diapasón y en la puentezuela En la parte trasera tiene un cedro, cedro rojo en este caso Una madera brasileña que se llama machare Y una incrustación de cedro negro en la parte del mástil Y en general un instrumento terminado Creo que muy sonoro, muy bonito Que seguramente va a gustar muchísimo Siempre con la marca Moreno Luthier Ya saben que pueden escribirme a mis redes sociales Si están interesados en la fabricación o en la construcción de un instrumento Desde cero Son instrumentos artesanales que se utilizan Maderas importadas Y son procesos de fabricación que son absolutamente a mano Buscando siempre la calidad del sonido del instrumento La configuración de muchas gracias Cuentra que hawide Muchas gracias No